De visita en Calama, la Seremia de Salud dio a conocer cómo continúan las fiscalizaciones por aquellas personas que venden ilegalmente alimento y que no cuentan con ningún tipo de mecanismo de salud y salubridad establecido por el gobierno. Una meta que tenía la gobernadora y esperamos poder ayudarla en todo lo que se pueda es dejar a Calama libre de carros. Partimos por el sector centro porque no se puede hacer todo tan rápido, pero apoyando a la gobernadora, tanto Carabineros como Salud la está apoyando para poder dejar Calama libre de carros. Eso significa que la gente no coma comidas vencidas ni en mal estado. Todos los carros, y eso está comprobado, venden comida vencida. Bueno, si el carro es ilegal, si no tiene autorización sanitaria, que es casi el 100%, retiro de la vía pública. Y solamente podrán volver a tenerlos si hacen los trámites para conseguir autorizaciones sanitarias como corresponde. Parrillas, esas puestas en canastos, jamás van a tener autorización sanitaria. Carros que cuenten con agua y con un sistema de basura bueno, bueno, podrían llegar a tenerlo, así que sí se pueden acercar a la seremia. Pero si no cuentan con agua potable en un estanque chiquitito, aunque sea, y correcto, eliminación de basura, no van a tener jamás una autorización sanitaria. Vamos a seguir quitándole el producto y los carros. Porque antes quitábamos solo el producto y en tres horas lo habían llenado de producto de nuevo y lo tenían otra vez vendiendo. Además de esto, instó a la comunidad a seguir denunciando en torno a los diferentes problemas que pudiesen ocasionar, por ejemplo, como lo ocurrido la semana pasada. Cuando gente inescrupulosa tiró más de 30 kilos de pescado que estaban en descomposición. Bueno, yo le doy las gracias a los vecinos de Calama porque son buenos para denunciar. Me denuncian por redes sociales, denuncian por la OIRS y la verdad es que a nosotros nos sirve. Yo en Calama tengo cuatro fiscalizadores, para Calama, San Pedro, Alto y Loba y Atacama la Grande. Entonces ustedes comprenderán que necesitamos de los ciudadanos. Los ciudadanos nos avisaron del pescado, fuimos, listo, se acabó el problema. Sanciones, buscamos, estamos buscando a quienes lo hicieron. Si hay alguien que tiene, que filmó el camión con la patente, fantástico, ya, mándennoslo, súbanlo a la Seremia de Salud y nosotros, créanme, o van a la oficina, créanme que vamos a ir. A nosotros nos sirve que nos ayuden. Y Calama es bueno para denunciar y eso a mí me gusta. Por ejemplo, yo les voy a decir, Calama me denunció cuando estábamos con el problema en la Freibon y había animales muertos. Y nosotros llegamos porque ustedes dijeron dónde estaban, qué hacían, porque no los podíamos encontrar. Los pescados. La gente denunció y nosotros llegamos de inmediato. Acumulación de agua en sectores durante la emergencia, llegamos de inmediato. Filas muy largas durante la emergencia, llegamos de inmediato. Se pusieron más estanques porque el comité de emergencia recibió la denuncia y se trabaja. Pero para eso necesitamos de la comunidad. Un trabajo que se continuará haciendo en nuestra ciudad y toda la región para poder mejorar la salud de los calameños y de toda la provincia. Gracias. Gracias.